Soy tu dueña Son ganas de hacer las cosas Yo creo que antes que nada como estas Me da mucho gusto verte también Y pues todo es cuestión de que te guste lo que haces Que te guste lo que haces Que quieras ofrecer cosas pues dentro de lo que tu puedas diferentes De meter la energía De inyectarle vida De inyectarle cariño a las cosas Entonces pues yo mas que disciplina Siempre le llamo el reflejo del cariño a lo que haces Explicó que bajó de medidas En peso solo se trata de un kilo y medio En ese aspecto tanto ni como cari No les gusta Ni engañar al público Ni tratar de poner una cosa que no es Yo creo que estamos representados en nuestras edades Colunga dijo que se encuentra en un momento de equilibrio Y la química con Lucero Es evidente Gracias por todo De nada señorita Valentina Te vamos a poder ver todos los días Bueno de lunes a viernes a partir del 19 de abril En yo soy tu dueña Si es en soy tu dueña Cuéntanos de tu personaje Estar haciendo el personaje de Horacio Fíjate que es un personaje Como le comentaba aquí a mi amigo Raúl Que es un personaje que te permite crecer como actor Es un ranchero enamorado Es un personaje muy mexicano Yo creo que muchos Muchísimos de los rancheros que viven en las poblaciones aledañas a esta urbe A esta ciudad Se van a identificar muchísimo con Horacio Porque pues es un ranchero enamorado Un ranchero que es jocosón Es divertido Como es el mexicano Exacto Como es el mexicano Es muy alegre Siempre anda cantando Chiflando Muy simpático Es el dueño de la tienda de abarrotes del pueblo Es la tienda más hurtida del pueblo El cuate la muere en el pueblo Oye pero además sabes que Yo creo que si alguien le sabe Al rancho A los caballos Incluso parte de tus discos De repente han sido muy a la mexicana Eres tú hermano Entonces si te identificas con Horacio Mira me identifico con Horacio Y a partir de unos 5 o 6 años a la fecha Yo he procurado ser un actor más técnico Entonces dentro del pretender desarrollar esa técnica actoral Me he dado cuenta que los actores debemos de ser gente sumamente observadora Entonces yo lo que hago Cuando necesito un personaje de estos Y necesito imágenes Para mi banco de datos mental Observo mucho Claro Entonces yo observo mucho a la gente del rancho Nosotros hemos tenido rancho de toda la vida Mi padre, mi mamá Entonces bueno Ahora por ejemplo Hay un personaje que trabaja en el rancho Que es Juan Que le mando un saludo con mucho cariño Entonces Juan Lleva toda la vida trabajando con mi mamá Y se ha dedicado Tiene vacas Tiene gallinas Tiene gallos Pelea a sus gallos Ha cuidado los caballos del rancho Entonces Como que tratar de mimetizarte mucho con esos personajes Absorber mucho de ellos Observarlos Escuchar como hablan Porque este tipo de personaje Como el de Horacio Necesita una gran autenticidad O sea no es un personaje al que tú le vayas a Hacer una vida Yo lo que hago cuando me cae un personaje es Inventarle una vida pasada Claro Desde que nació Y por qué llegó aquí Por qué son sus comportamientos así Y este hombre bueno Pues es tan mexicano Que requiere una gran autenticidad Por eso hay que robarse muchas cosas De lo nuestro Ya estábamos hablando Que te está dirigiendo Salvador Garcini Que Salvador te exige mucho eso Es a ver tu personaje Por qué es así Qué lo hizo reaccionar así Por qué es coquetón Yo quiero preguntar Horacio con quién va a tener historia de amor Dentro de la telenovela Ah bueno pues Horacio tiene tres galanas Dentro de la historia ¡Qué bien! ¡Ah bien! ¡Bien! Ya nos estamos entendiendo Entonces La primera es con Cristina del Olmo Que es una actriz joven maravillosa La segunda es con Gaby Spanik ¡Bien! La villana Este pobre tipo se pone una enamorada Del personaje de Gaby Spanik Y ella pues no Y la tercera es Con ¡Ay Dios mío! Marisol Marisol del Olmo Marisol del Olmo Marisol del Olmo Que es una excelente actriz Excelente actriz Y esa bueno pues ya es el último romance de Horacio Pues qué Horacio tan coqueto Es coquetón Es un ranchero coquetón Exacto Pero qué padre Porque es el contraste de Eduardo Capetillo Que es un hombre de familia Que es una de las familias Más bonitas del medio artístico Le mandamos un beso a Bibi y a tus críos Qué linda eres Muchas gracias Exactamente Amigo muchas gracias Invita a la gente por favor a ver Soy tu dueña Rápidamente Por favor a partir de lunes A las nueve de la noche No se pierdan Soy tu dueña Con un reparto maravilloso Una historia De verdad Buenísima Y además muy bien realizada Si el caballo me tira Yo me regreso a México Si no lo hace El que se va de esta hacienda Y para siempre es usted Gran estreno Lunes 19 de abril 9 de la noche Canal de las estrellas Y además Vuelo a la noche Gracias.